La Universidad del Cauca les desea unas felices fiestas. La Navidad es época de reencuentro, de renovar propósitos, de articular lazos familiares y de amistad. El pesebre, la novena de aguinaldos, el árbol de Navidad, el plato navideño, la chirimía, son algunas de las tradiciones que acompañan esta época y que como familia unicaucana nos congrega. A pesar del distanciamiento queremos compartir parte de estas tradiciones navideñas a través de nuestras redes sociales, llevando un mensaje de paz, esperanza y alegría en nuestros hogares. Y no queremos pasar por alto esta fecha a pesar del distanciamiento físico en el que estamos por nuestra salud. Por eso el Centro de Gestión de las Comunicaciones preparó este especial de Navidad con participación de los grupos de chirimía de la Universidad, la Banda Sinfónica de la Universidad del Cauca, docentes y personas que nos aportan datos de estas festividades. Les damos la bienvenida con la presentación de la chirimía del Sindicato de Trabajadores Universitarios Sintra Unicol, uno de los invitados que tenemos para compartir con ustedes una tarde navideña como antesala a nuestras vacaciones. La chirimía del Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Cauca tiene el gusto de estar en esta presentación. Tengo el gusto de presentar a mis compañeros de chirimía, Luis Salazar en la flauta, Ángela Velasco Tambora, Edgar Astudillo Tambora, Julián Velasco Tambora, Orlando Benavides Charrasca, César Noguera Charrasca, Claudia Collazos Maracas, Marcos Díaz Maracas, William Avella Triángulo, Carlos Anaya, director de la chirimía. Les dejamos un feliz año a toda la comunidad universitaria y a toda la ciudad de Popayán. Muchas gracias, con mucho gusto para todos ustedes. ¡Gracias! 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 La Universidad del Cauca les desea unas felices fiestas. Las tradiciones navideñas en Colombia y en el Cauca reflejan la diversidad cultural y étnica que identifica esta época. Y que hace un llamado a la unión y a la sana convivencia en familia. Hay costumbres que proyectan una región, un municipio, una comunidad. El departamento del Cauca, por su diversidad étnica y cultural, pues tiene diversas tradiciones relacionadas con la Navidad y el fin de año. Muchas de ellas provienen de origen ancestral, como las tradiciones balsadas que vienen del río Huapi, las adoraciones al niño Dios en Puerto Tejada que se realizan en el mes de febrero o los carnavales de blancos y negros. Conozcamos un poco más de estas festividades propias de nuestro departamento con la profesora Paloma Muñoz. Las músicas en el Cauca siempre han jugado un papel muy importante en las fiestas de Navidad. Celebraciones que vienen desde mediados del siglo XIX, cuando se instaura aquí todos los instrumentos, todas las celebraciones. Por lo tanto, la chirimía forma parte de esa celebración, sobre todo en Popayán, cuando se hacían los autos sacramentales. Y la fiesta de Navidad comenzaba desde el 7 de diciembre y hacían recorridos por las calles y terminaba el 6 de enero con la fiesta, el 5 de enero que era la fiesta de los negritos y el 6 de enero que era la fiesta de reyes. Ahí las chirimías acompañaban en las calles esa correría que llegaban al Palacio Nacional, que en ese entonces era el Hotel Monasterio. Y ahí hacían representaciones de la Biblia y las chirimías siempre acompañando esas representaciones teatrales que hacían. ¿Qué nos queda de esa celebración? El diablito. Las chirimías con su diablito. Esa es la figura que queda de las fiestas decembrinas de Navidad en Popayán, donde las chirimías siguen siendo el acompañamiento en las calles de las músicas decembrinas de esta época de Navidad. En los campos, sobre todo en la fiesta de los indígenas Nasa, está la fiesta del Cochcuala, que es una correría que hacen con las chirimías de resguardo en resguardo y la gente se va juntando y danzan con espadas y banderas que simboliza esa llevada del niño dios. Llevan un niño dios blanco adornado con flores y terminan el 24 de diciembre toda esa correría. ¿Qué es lo interesante de esto? Que los niños van en esa correría y cuando termina el 24 de diciembre ellos regresan músicos a su casa porque han aprendido a tocar la flauta y la tambora en esa correría de nueve días que hacen de resguardo en resguardo. Igualmente, en el norte del Cauca las fiestas de Navidad se celebraban o aún todavía se celebran en enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos. Entonces, cuando terminaba el 7 de enero, que ya terminaban las fiestas de los amos, entonces ellos los mandaban a guardar el pesebre y ellos se tomaban ese niño dios, se robaban ese niño dios y se iban lejos de las haciendas a hacer sus propias celebraciones que es lo que se denomina las adoraciones del niño dios. Entonces, allá hacían sus fiestas con violines de guagua, imitados pues de esos violines que había y significa adoración es amar en el extremo, o sea, allá lejos de las haciendas. Y entonces ellos hacían todas sus fiestas con jugas, con su música mezclada por la influencia hispana y obviamente lo africano. Y entonces cuando ellos comenzaban a ver a la gente que tenía la cruz de ceniza, significaba que había que ir a devolver ese niño dios, porque ya regresaba el amo en Semana Santa. Entonces, eso se conserva aún en el norte del Cauca, lo que son las adoraciones del niño dios. Y en la costa pacífica se hacían las balsadas. No sé si todavía las hagan, porque la gente se volvió muy dispuesta a participar en los festivales, en Cali, en toda esta serie de actividades que hay de concursos. Entonces, ellos qué hacían, se montaban en las balsas y tocaban curulao, percusión, marimba y llevaban esa presencia del niño dios también para llevarlo. Y terminaban casi 24 balsas, que llegaban al lugar ya sea de Guapi o Timbiquí, donde se reunían todas esas balsadas de adoración el 24 de diciembre. Entonces, como pueden ver, tenemos una riqueza musical que ha acompañado las celebraciones de las fiestas de Navidad, especialmente muy importantes en este departamento del Cauca. La Universidad del Cauca les desea unas felices fiestas. La gastronomía no puede faltar en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Platos típicos que se comparten y se reparten entre amigos, familiares y conocidos. En este especial queremos destacar el tradicional plato típico navideño que está presente en la mayoría de las casas. Veamos algunos datos sobre su origen y composición. La nochebuena caucana es un plato de gran tradición en nuestra ciudad. Justamente en este proyecto de estrategias para la valorización de los dulces tradicionales, hemos comenzado a estudiar el origen, la historia de estos productos. Algo muy interesante es que la nochebuena caucana incorpora una gran diversidad de dulces. Tiene algunos amasijos como las rosquillas, las hojaldras. Tiene desamargados de diferentes productos, la papayuela, los limones y también algunos productos concentrados de leche especialmente, como es el manjar blanco y el dulce cortado. Entonces, este es un producto netamente caucano. Miren ustedes que recoge productos de diferentes regiones. La topografía caucana, al tener zonas planas, de altas temperaturas y zonas de montaña, de heladera, zonas de temperaturas templadas y frías, permitió una gran diversidad de productos. Leche, azúcar, panela, cítricos, papayas, una diversidad de frutas muy amplia. Y esa diversidad de productos se encuentra condensado en este plato navideño, que es la Nochebuena caucana, que hace parte no solamente de diferentes familias que las producen, algunas la producen de manera completa, algunas se han especializado solamente en elaborar el manjar, otras las desamargados y hacen intercambios de estos productos para completar el producto de manera integral. Entonces, es un producto muy lindo, que lo consumimos generalmente en diciembre, pero de manera independiente el manjar se comercializa y se consume casi que a lo largo de todo el año en nuestra ciudad. Entonces, por eso es muy importante que estos productos sigan haciendo parte de nuestra historia, de nuestra tradición, porque no solamente es apoyar a esos pequeños productores primarios, productores de frutas, de leche, sino a todos estos artesanos que elaboran estos platos navideños. Yo creo que la Nochebuena caucana, por su diversidad, recoge de todo. Y le permite, cuando uno lo abre en la casa, esa Nochebuena, que es un regalo maravilloso, que le lleguen a uno a la casa con una Nochebuena, poder escoger de lo que usted quiera. Se puede probar allí la diversidad del cauca, puede probar los cítricos, el azúcar en los desamargados, las papayuelas, las frutas, pero quizás si lo que a usted le gusta es la leche y los productos, como el manjar blanco, el dulce cortado, pues allí los tiene. También tiene los amasijos, entonces es una diversidad de productos. Y qué mejor que este plato esté allí conjugado, mezclando toda esa diversidad de productos, porque no solamente la diversidad de productos, sino que es un plato que es muy lindo en su presentación. La Navidad en el Cauca no sería Navidad sin la Chirimía, el grupo musical que acompaña estas festividades. Los invitamos a seguir disfrutando de esta hermosa música con el Grupo Folclórico de la Universidad del Cauca. El Grupo Folclórico de la Universidad del Cauca tiene el gusto de presentarles a ustedes unos temas musicales en este gran evento para los administrativos. Mi grupo está conformado por, en la flauta, el señor Yair Camayo, en las tamboras, Gerardo Camayo, Aarón Castrillón, Hugo Murillo, en los mates, Ricardo Paz, Ariel Sánchez y Santiago Vallejo. Mi nombre es Gerardo Castrillón, director del grupo desde hace 18 años. Les cuento que el grupo lleva 43 años de experiencia musical. Para todos ustedes les deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Gracias por ver el video. 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 , Gracias por ver el video. y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La Universidad del Cauca les desea unas felices fiestas. Gracias por ver el video. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo 2021. La Universidad del Cauca les desea unas felices fiestas.